Recién hablamos con tu socio, nos dijo que estos son dos emprendimientos, uno es brote, el otro es fauna, pero trabajan juntas. Sí, trabajamos juntas, en realidad esta es la primera experiencia, y dijimos, bueno, es como quedaba para anexarlos y hacer algo las dos, para probar, a ver cómo nos iba, así que bueno. Yo hago todas sublimaciones, ya hace macetas con suculentas, y hay una parte que anexamos las dos cosas, tazas, las macetitas sublimadas, que las hago yo con las plantitas de ellas. ¿Hace cuántos es esto? Hace dos o tres años más o menos. ¿Cómo arrancaste? ¿Dónde se nació esta vocación por este trabajo? Empecé sublimando cuando empecé a estudiar, yo trabajaba antes en un local, entonces para solventar mis estudios, se me dio por hacer todos productos personalizados, y después, bueno, lo continué, digamos, porque me gustó y lo puedo anexar con mi carrera, que es diseño gráfico. Ah, buenísimo, buenísimo. Es una escuela, entonces. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y cómo te está yendo? ¿Bien? No, re bien. ¿La gente te apoya, sobre todo tu vecino de Ramírez? Tal cual, sí, sí. Preguntan, les gusta, nos tiran buena onda, así que re bien. Tres años más o menos que te dedicás a esto. Estaba pensando, de los tres años, los últimos dos han sido en plena pandemia, muy difíciles. Sí, tal cual. De hecho, en la primera oportunidad que se había organizado el Ramírez Festeja, nos habíamos anotado y se suspendió. El día que íbamos a venir a armar el stand, nos avisaron que se suspendía, así que nos quedamos con las ganas y esta es la revancha, así que estamos contentos, sí. ¿Dónde encontramos fauna? ¿De qué manera los localizamos? En Instagram y en Facebook. No tiene tienda física, pero en Facebook y en Instagram están todos los productos, todas las cuestiones que hacemos. Hay también creación de logo, de imagen, de marca para los emprendedores, más que nada. Redes sociales, de todo un poco. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por apoyar.